Y está bien, pero mientras tanto, ¿qué pasa con el peruano de a pie? Fíjense estas cifras de anemia infantil que son absolutamente alarmantes. En el Perú incrementó de 42,4% el año pasado a 43,1% este año. Y hay regiones que son ya de escándalo. En Puno, 7 de cada 10 niños, entre bebitos y menores de 3 años, tienen anemia. 70,1%, Ucayali 59,4%, Madre de Dios 58,3%, Loreto 58,1%, Huancabelica 56,6%. Esto es una cachetada al futuro del país. Porque, ¿qué pasa con la anemia? Y nos lo va a explicar ahora nuestra entrevistada esta tarde, que es la decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, Jessica Guamán. Este trastorno se caracteriza por la deficiencia de hemoglobina en la sangre, que es la que lleva el oxígeno a todo el cuerpo y al cerebro. Es un hándicap terrible que no se recupera. Entonces, estos chicos ya llegan a la vida productiva con un hándicap, en absoluta desigualdad de oportunidades para con el resto de sus pares. ¿Qué hacemos? ¿O qué estamos haciendo mal y qué hay que corregir? Jessica, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Pamela. Muchas gracias por la invitación. Y totalmente cierto, un niño con anemia lamentablemente no va a lograr alcanzar su máximo potencial al futuro. Y esto supone también un costo socioeconómico para el país. Entonces, hablemos de las consecuencias de un niño que padece anemia en su primera infancia. Sí, recordemos que durante los primeros años se forma el 80% del cerebro. Es decir, si este niño tiene anemia, lamentablemente ese cerebro no va a tener un desarrollo adecuado y por lo cual va a tardar no solamente en aprender cosas, digamos, en el colegio. El aprendizaje motriz inicial que es tan importante. El aprendizaje motriz, el no caminar a tiempo, no hablar a tiempo. Es decir, ese desarrollo que debería mostrar el bebé desde muy pequeñito lo va a tener... Atrasado. Atrasado, deficiente y lamentablemente esto va a seguir avanzando a lo largo del tiempo. En el colegio no se va a aprender. Pero luego entra el jardín de infantes a la transición, a primaria. A nivel ya de competencias académicas, ¿qué pasa con un niño con anemia que ya lo arrastra desde bebé? Sí, lamentablemente no va a aprender de manera adecuada. Y de hecho, no solamente está la anemia presente, sino también la desnutrición crónica. De hecho, salieron unos resultados en relación a la prueba PISA con los niños que tenían deficiencia de alimentos en sus hogares y tenían las menores notas en relación de matemática, lectura y ciencia. Entonces, hay una relación. Claro, confesión lectora, razonamiento matemático, resolución de problemas. O sea, hay una incidencia directa, directa, entre anemia, desnutrición y rendimiento escolar y capacidad de procesar información. Así es, totalmente directa. Y de hecho, se habla del círculo de la pobreza o del círculo del hambre. ¿Qué significa eso? Que si esta persona con desnutrición, anemia, crece, forma una familia, termina generando, perpetuando un círculo de la pobreza para su futura generación, ya que no solamente no va a tener un trabajo digno porque no ha tenido una educación adecuada, sino también va a terminar condenando a la generación futura en relación a esta deficiencia. Si se detecta a un niño en los primeros meses de vida con anemia, ¿está todavía tiempo de revertir la situación? Sí, debería ser antes de los tres años, pero recordemos algo, si bien a nivel nacional tenemos al 43.1% de niños menores de tres años con anemia, los bebés de seis a ocho meses más del 62% tiene anemia. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Es decir, la cifra se dispara en este rango de edad. ¿Seis a ocho meses? ¿Seis a ocho meses? ¿Cuánto me dijo? Más del 62%. Esto es tremendo, esto es alarmante. Sí. Pero digamos, a ver, ya describiste el escenario más negativo, pero tenemos que mirar hacia adelante. ¿Qué acciones se tienen que tomar, me decías? Si se ataca, si se detecta a un niño con anemia, un bebé con anemia, ¿hasta qué edad se está a tiempo de atacar y revertir la situación? Lo ideal es durante los mil primeros días, abordar la anemia, ni bien se pueda detectar, es decir, el bebé tiene que pasar mensualmente en chequeos, digamos, en los centros de salud a primer nivel. Suele pasar que el pico de anemia se dispara a los seis meses porque inicia algo importantísimo que es la alimentación complementar. La alimentación sólida. Claro. Así es. Y el mensaje clave para las madres, padres de familia, es qué tipo de alimento se debe incluir diariamente en la alimentación de este niño. Y eso es algo que está fallando porque no vemos que públicamente o en medios de comunicación tradicionales el Ministerio de Salud pone el mensaje claro. Y si me permites, Pamela, dar ese mensaje, ¿qué cantidad de alimentos ricos en hierro se deberían incluir a los niños desde los seis meses hasta los dos años? Por lo menos 30 gramos de alimentos ricos en hierro diariamente en su plato. ¿Qué son estos? Hígado, sangresita, bofe. Jessica, a ver, ¿cómo detecto que mi hijo tiene anemia? Yo tengo que llevar a mi bebé todos los meses al control. A veces, muchas veces, eso no se cumple. Sí. ¿Qué sintomatología en mi día a día me hace ver que mi hijo está con anemia? La anemia es tanto democrática, puede darle a cualquier niño, cualquier estratos socioeconómico y silenciosa. Pero la característica más común es que es un niño que se queda dormido muchas horas, muy tranquilito y a veces se piensa, mi hijo es tranquilito, duerme muchas horas. Y eso puede ser un síntoma de anemia. Y cuando ya van creciendo puede verse agitación, irritabilidad y se queda dormido en clase. Entonces, este tipo de características me pueden indicar que mi niño puede tener anemia. Cuando ya la anemia es severa, se ve una palidez muy fuerte. A veces se ve amarillo el niño y esto tenemos que descartarlo con un examen de hemoglobina en el centro de salud de primer nivel. Correcto. Entonces, a partir de los seis meses empieza la alimentación sólida. Mi experiencia con el pediatra que había de mis hijos era dividir por colores, ¿no? Empiezas para descartar alergias, además, que pueda desarrollar el niño. Y cada región tiene una despensa particular. Entonces, ahí tiene que haber una información, como tú has reclamado, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud. Campañas sistemáticas para orientar a las mamás en diferentes regiones, ¿no? Sí, sobre todo, como digo, qué alimentos se deberían incluir. Porque a veces se tiene miedo de incluir alimentos de origen animal. No se sabe que debe ser todos los días. Y sí, en el niño, a partir de los seis meses, debe ser diariamente el consumo de alimentos ricos en hierro. ¿30 gramos diarios? 30 gramos o dos cucharadas. Ya, dos cucharadas. De alimentos como el hígado, como el bofe, como la sangrecita, que son los que tienen mayor cantidad de hierro. Y en el plato tiene que estar diariamente, por lo menos hasta los dos años. Independientemente de ello, importante hacerle el examen de hemoglobina o dosaje de hemoglobina a los niños. ¿Por qué? Porque así como una gran cantidad de hierro, pueden haber otros factores que desencadenen la anemia. ¿Qué hay con los productos verdes? La espinaca, las hojas verdes, que también son altas en hierro. ¿Qué otros menestras o productos se les puede dar a los niños que también tengan hierro? Las menestras van más adelante, a partir de los seis meses, digamos, el hígado. Gracias a los padres. Así es, ya las menestras se introducen a más edad, digamos. Pero los alimentos de origen vegetal tienen hierro, pero la biodisponibilidad es menor. Es decir, se absorbe en menor cantidad. Por eso se recomienda los alimentos de origen animal, para que pueda garantizarse esa absorción de hierro que se necesita. ¿Suplementación adicional a la vitamina O, que le decimos la vitamina de la olla? Suplementación solo si se detecta anemia o si se necesita la prevención. Pero para eso se necesita la prescripción en un centro de salud de primer nivel. Hoy en día también algo que estamos reclamando es que un suplemento que se adhiere muy bien, digamos, al niño es el polimaltosado. El suplemento de hierro polimaltosado que está escaseando en varios centros de salud de primer nivel. Y eso es algo que también reclamamos. Si se quiere promover la prevención o el tratamiento de la anemia, también procuremos por parte del Ministerio de Salud que brinde los suplementos que realmente sean aceptados por la población. Porque a veces se puede dar otro y se termina desechando. ¿Qué ha pasado? Porque vamos incrementando la anemia año a año. De hecho, también tengo este otro informe en que el Ministerio de Economía y Finanzas informó que hay el plan Compromiso 1, ¿no? O sea, beneficios, incentivos para que rebajen la anemia en sus distritos. Y hay por lo menos cuatro que no han cumplido, como hace el Agustino San Bartolio y Barranco. Lima es el que menos índice de anemia tiene, 34,9% a nivel nacional. Pero igual avanza. ¿Dónde está fallando el trabajo del Ejecutivo que es multisectorial? Sí, inicialmente ver a la anemia como un problema multicausal. Por un lado está la alimentación, pero por otro lado vemos regiones en donde hay agua contaminada con metales pesados. En Huancabelica ya se está viendo que más de 56 mil personas contaminadas con metales pesados. Y esto también podría desencadenar anemia. Por otro lado, si el agua está contaminada con parásitos, también podría desencadenar anemia. Es decir, hay muchos factores que podrían influir en desencadenar esta problemática y abordarlos todos. Que haya acceso de agua segura para toda la población, acceso a educación alimentaria. Y en el caso de la responsabilidad, no solo el gobierno central, sino el gobierno local. Y es tal cual los municipios tienen un incentivo municipal que se llama el Compromiso 1, digamos, para que puedan cumplir con una serie de acciones ligadas a visitas domiciliarias y a la madre se sensibilice y pueda ir a un centro de salud de primer nivel para detectar la anemia a tiempo. Sin embargo, se está fallando ahí porque solamente en Lima, como se ha mencionado, cuatro inscritos no habrían cumplido con esta meta. Y al fin y al cabo es un incentivo que justamente va a reducir esa problemática que está tan presente en todo el país. Y has dicho algo muy importante, ¿no? El Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación está fallando en un tema de estrategias de comunicación, donde los medios de comunicación vamos a ser aliados. Mensajes sencillos en los que les podamos explicar a la teleaudiencia, oye, a partir de los seis meses tienes que darle esto a tus hijos y ser machacones con eso. En eso nunca vamos a darle espalda, es de necesidad nacional. Sí, y que no se considere solo a los medios de comunicación digitales, porque hay muchos mensajes en TikTok, etc., pero los medios de comunicación tradicionales, radio, televisión, siguen estando vigentes y debería incluirse esos mensajes. Un mensaje uniforme, claro, sencillo. Y hace muchos años se hacía, pero hoy en día ya no se está viendo y por lo cual la madre, cuando el actor social del compromiso 1 le toca la puerta, no le abre la puerta porque tiene miedo. Tiene miedo. No sabe para qué está, ahora te piden como medio de verificación una foto a la madre con su bebé, no va a querer tomarse la foto, entonces falta esa comunicación con la población. Y si bien es cierto, el Ministerio de Salud, claro, tiene una responsabilidad, nosotros también estamos instando que el Ministerio de Educación puede incluir a nutricionistas en su plana docente, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesita la educación alimentaria también en la población para que se pueda erradicar la problemática de la anemia. Bueno, somos aliados en esta campaña, qué bueno haberte tenido, Jessica, porque hay que hablar de este tema. Se hipoteca el futuro de millones de niños con esta situación. Gracias. Muchas gracias por esto. Gracias. Cambiamos de tema.